Aplausos 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 Sons R Ba⁄ ¡Arriba! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, oye, no lo ponen a la cabeza no lo ponen a la cabeza oye, un saludo para Vilez en nombre vuestro y en nombre de Dios para vosotros este aplauso ¡Sí, pincharlo, pincharlo para Vilez! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amigos! Ahí está el mundo de San Vicky, ¡vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Un aplauso, San Cristóbal, Davidés.